Así es Luchi y te estoy presentando en este momento uno de los mejores diseñadores de zapatos y de bolsos en nuestro país, en nuestra ciudad. Les cuento pues así chismecito que este joven ya había venido a nuestro programa, me trajo a holguita de mí unos zapatos, yo no me los quito. Definición de envidio. Puedo dormir, puedo dormir en los zapatos, puedo dormir en los zapatos porque son bien cómodos, así que José, bienvenido como siempre a nuestro programa y me encanta que vengas a compartir tu arte con nosotros y nuestros televidentes. Gracias por invitarme. Bueno primero yo te voy a hacer preguntas pues como que me despiertan mucha curiosidad porque eres muy joven para tener esta calidad en tus diseños y en estos resultados, ¿dónde se aprende a diseñar zapatos? O sea que estudia un diseñador de zapatos y de bolsos. Yo soy diseñador industrial y me fui como por la línea de la marroquinería pero porque era como mi sueño desde pequeño en realidad, entonces fue como empezar a hacer pinitos y empecé trabajando en una empresa de bolsos y así fui aprendiendo y aprendiendo y cada vez uno va exigiendo más en sus talleres para que el producto sea de la mejor calidad. Cuando hablamos de calzado me parece uno de los temas delicados porque es que todos los pies son muy diferentes, entonces hay mujeres y además el punto de apoyo, entonces hay mujeres que necesitamos zapatos más amplios adelante o que aquí me tallan, ¿cuáles son de pronto esos factores de calidad que más cuidas debido a tu conocimiento también de la necesidad de nosotros las mujeres en cuanto a calzado? Bueno, en primer lugar el apoyo y el descanso, ¿cierto? Que el zapato no sea el más alto porque a la mujer le gusta verse alta pero igualmente cómoda, porque la generalidad es que hacen zapatos muy altos pero muy inclinados, entonces a las dos horas están demasiado cansadas, se los quieren quitar, los quieren... Entonces la calidad y como la identidad de nuestra marca es que el zapato se lo puedan poner toda la noche, las novias puedan bailar toda la noche con sus zapatos. Pero es que no necesariamente un zapato cómodo es un zapato bajito, por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de dos de ellos que tiene su tacón, uno se puede, tres incluso, y uno se puede ver alto, estilizado pero además supremamente cómodo. Que esa es la idea. ¿Por qué? ¿Qué hacen que estos tacones sean cómodos? Los trabajamos en una horma o en una base que es una base cinco y medio, que es como una altura idónea, ¿cierto? Lo que se hace es que la plataforma da la estabilidad al cuerpo y la nivelación del piso, entonces no quedas como sintiendo los granitos, la arena y la plataforma lo que te da es estabilidad. Yo veo que aquí, es que yo hay varias cosas, cuando veo un zapato, bajo un zapato yo primero veo que no sea pesado. Un zapato que le pese a uno en las manos, imagínese, cargándolos todo el día en los pies, pues me parece atroz. Pero también aquí, en esta parte de acá, es fundamental y es como blandito. Abullonadito. Abullonadito, sí. Aquí nos traes una modelo que nos va a ayudar también a ilustrar la nota, entonces cuéntanos. Bueno, esto es una tendencia que viene ahora como un poquito fuerte y se viene metiendo como para este fin de año, que es las puntas afiladas, son los zapatos más estilizados, como los zapatos de las Barbies, pues le decimos en el comercio, entonces es como más, es por tendencia, ¿cierto? Es un zapato muy cómodo, es como más clásico para las que quieren como no salir de lo convencional. Y estamos viendo el bolso, aprovecho antes de volver al tema de los zapatos, que pues los bolsos no nos pueden faltar tampoco. El mejor accesorio. Sí, qué opciones nos hacen. Y no necesitan ser del mismo tono de los zapatos, la idea es que el bolso pues rompa con el paradigma de ser el juego completo, ¿no? O te lo puedes poner en otro color y en otro tono como para salir de la monotonía. Me encanta ese tipo de texturas, José, que estás utilizando en el bolso y también en los zapatos, porque el cuero tiene como un grabadito, no es el cuero sencillo, plano, sino que tiene su diseño también. Sí, es una textura, se llaman folias, son cueros tipo animales, pero son impresiones que se le hace a los cueros. Una de las cosas, como venimos de una época o de un tiempo largo de zapatos abiertos, ¿cierto?, despuntados o de puntas redondas, a mí el temor con estos zapatos es que los dedos me van a quedar así. Ah, claro, y es que esa era lo que pasaba con la punta afilada. Sí. Esta punta que estamos trayendo ahora al mercado es una punta más redondita y más anchita a los lados, ¿cierto? La idea es que no sea la punta incómoda que te vaya a matar los pies. Sí, sí, me acuerdo, a mí me tocaron estos zapatos en los noventa. Marce, no había nacido, no, ya había nacido. No, yo había nacido tampoco. Sí, 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 pero me acuerdo que a veces era sencillamente insufrible, o si no era con una media esvelada, pues como que cogiera y comprime, era imposible. Es que los ochenta fueron duros con la mujer, vea, yo me acuerdo de mis primas acostadas en la cama con bolsas en los pies para poderse meter el blue jean. Ah, no, tampoco, pero siquiera fue de tus primas y no de tus tías, ni... Bueno, sigamos, José, porque nos traes muchas opciones, ¿qué más vamos a ver en cuanto a tendencia? Bueno, la tendencia viene muy fuerte, los zapatos tipo masculinos para la mujer, que son este tipo de zapatos. Me encantan, son de todo mi gusto, los he visto con chorcitos y se ven preciosos. Es como el broncudito, como el zapato, pues que una marca muy famosa hace mucho tiempo los lanzó, que eran las botas como las tipo... Brama. Trabajador, Brama, pues sí, eran esas. Entonces, este tipo de zapatos vienen ahora fuertes en tendencia, las suelas como gruesas, hebillas, toscas y... Pero mira que de todas maneras tienen el toque femenino, hacen la diferencia, porque ese escote que se hace a los lados del pie, deja entrever un poco de piel y eso se ve muy sexy. Y con media quedan súper lindas de colores, se ven súper lindas. Ay, hermoso. La idea es como no ponérselas como tan sencillas. Sí, tan sencillas. Aquí volvemos al tacón y a la plataforma. Esta es una suela completamente, esta es tendencia de fin de año, esto es como lo que se viene para fin de temporada. Uno, las flores, dos, la suela gruesa tipo tractores, que es como lo que se va a usar ahora. Y que da más seguridad igual, porque es que cuando uno tiene tacones, una de las cosas que más temor le da es que esas suelas lisas, uno no puede pasar por cualquier mojadito porque, vea, se cae inmediatamente, esto da mucho más estabilidad en el momento del paso. Y son muy livianos, pareciera que fueran pesados por los ruscos que son, pero no, son demasiado livianos. Es como, ahorita lo miramos, como estos, que esta suela es en poliuretano y el poliuretano es muy liviano, entonces lo que hace es que da... La verdad es que sí es muy liviano. Bastante liviano, no se siente ni siquiera el peso, es increíble. Y además hacen ver el pie también muy estilizado a pesar de lo grande que pueden ser. Exactamente. Eso viene como muy, muy, muy fuerte y son como tendencia. Lo que pasa es que la tendencia viene, como yo les decía, tipo masculino, todo lo que es como de zapatos de trabajo gruesos, ahora esto, estos zapatos... Pero tipo masculino con un toque muy femenino, porque mira ese estampado de flores divino y esas suelas me encantan. Con un vestidito se ve hermoso. Se ven divinos. Estos se llaman los platforms o los, pues sí, que le dicen en Estados Unidos como los bajitos, pero de plataforma. Sí. Entonces, esto es como lo que viene. Hay tantas mujeres que no usamos zapato bajito, porque ya estamos en la costumbre alta con que uno se... Yo me pongo un zapato bajito y me siento como si estuviera en el sótano tres. Y automáticamente todo se me baja, entonces esto me parece una idea genial. Claro, eso da nivelación, altura, no te tienes que ver siempre bajita. Sí. Y esto, por ejemplo, Marce lo mencionaba con shorts, pero no todas las mujeres estamos en época de usar shorts. Entonces, esto incluso para mujeres que tengan más años se puede usar tranquilamente con su jean, con su pantalón. Y hay una tendencia que viene muy fuerte en ropa, pues que ese no es mi campo, pero sí lo he visto mucho, que son como las pintas muy elegantes y de tenis. ¿Sabes que sí? ¿Ah, sí? Lo he visto bastante. Excelente, me gusta. Mira, yo tengo un blazer que es elegante con tenis. Con tenis de tigre hoy. De tigre. Aquí la opción también, nuevamente, volvemos a las puntas estrechitas. Es que el fin de año se viene mucho con los zapatos bajitos, las puntas como más afiladas. Esos están hermosos. Eso es un zapato noventero, pues, pero es precioso. Total. Precioso, mi mamá dice, yo los tuve. Porque si es como una mezcla de zapatos cerrados y no, es una mezcla como de sandalia y zapato. Sí, esa era la idea, porque el clima, nosotros tenemos que hacer zapatos para Medellín. Nosotros vivimos en una época que por más otoño en el que estemos, aquí hace sol y la gente busca el zapato abierto, el zapato que respire el pie. Y somos trópicos. Y somos trópicos, sí. Sí, nosotros no podemos hacer el zapato para Bogotá, porque no estamos en Bogotá. ¿Qué me opinas de cuando se impuso o trató de imponer la bota peluda blanca? No, no, no. Y uno decía eso, pues, para Alaska está perfecto. Pero que la dije por allá, ni para allá. Ni para Alaska, por favor, ni para Alaska. No hay perdón de Dios. Casi mueren de un infarto en los ojos. Es más o menos. Y en colores yo veo dorado, plateado, todo. Sí, todo. En realidad, los tonos, aunque viene muy fuerte el vino tinto, el meter el color tan oscuro aquí en Medellín, yo creería que se demora un poquito. Aquí más fuerza cogen los colores plata, bronce, dorados, cobres, hasta el blanco. Ay, miren esa hermosura, por Dios. Eso está divino. Es que es sutil, delicado, femenino. Y, por ejemplo, esas están desde qué talla, porque esos, por ejemplo, para una niña me parecen divinos que a veces conseguir zapatos para ellas es tan difícil. Desde la 34 manejamos algunas referencias, desde la 35 en adelante, todas. ¿Hasta la qué? Hasta la 40. Porque para muchas mujeres de pie grande también es casi imposible. Claro. Empezamos a sacar... Yo creo que yo soy... yo era hermana de... ¿cómo es que es? De Griselda. De Griselda. Y es enorme. De la bella durmiente. Esa quién era, Cenicienta. Sí, pero sí es muy difícil, ¿no? Para mujeres... Es complicado y hay gente que... Lo que pasa es que el pie 40 es generalmente ancho o de empeine muy alto y entonces es complicado porque la gente se enamora del producto pero te dicen, no me lo puedo llevar, las correas no me cierran, acá me talla, porque está muy alto, muy bajito. También te pregunto, me gusta mucho hablar de calzado aquí para resaltar primero el trabajo de los diseñadores colombianos, el uso de materiales buenos también, pero para defender la industria del calzado nacional que se ha visto muy, muy aporreada por un bombardeo, por una invasión de zapatos que puede que cuesten un peso o dos pesos porque no aguanta una guasera. Pero es triste porque llega la gente al almacén y te dice, ay me compré unos zapatos en el centro, dígale. No tienen que ser del centro, pero dicen, ahí se me despegó el tacón, se me cayó, pues porque compran un zapato por barato lo van a comprar, entonces nosotros tratamos de hacer énfasis al cliente como de que se pongan algo bonito, aparte de bonito, que de buena calidad, que no tienen que ser las cosas caras ni costosas para que se pongan un zapato de cuero, con moda, con diseño. Sí, pero yo creo que además, entre otras, cuando uno compra algo para uno, si uno le tiene que invertir algo finito, inviértale los zapatos, es que los pies lo soportan uno todo el día. No, y el zapato, si te lo sientes cómodo cuando te lo pones, te lo sientes cómodo todo el día. Todo el día. Total, domesticar zapatos, no. No, es que eso es vida cuando uno tiene que domesticar, perdió. Ya. Pero yo te digo una cosa, personalmente me da mucha dificultad encontrar zapatos blancos que sean bonitos, que sean de mi agrado, pero estos que estoy viendo me parecen supremamente femeninos y no solo para una novia, una persona en su día a día también los puede utilizar. Yo los lancé porque yo tengo muchas clientas que son novias, se van a casar y ahora por el tiempo yo dije, no, yo voy a sacar una colección de novias que la tenga lista, pero no la compran las novias, la compra la gente para el día a día. Sí, es que es tan divina. Es que incluso también muchas novias dicen, quiero unos zapatos divinos, me los sueño para mi matrimonio, pero que los puedo volver a usar. Exacto. Sí o no, muchas veces también. No los piden blanco, todas te van y te piden un zapato negro, rojo, azul, dorado, plateado, plateado. Claro, ay no, José, de verdad que está espectacular la propuesta que hoy nos traes, aquellos de allí no hablamos de estos de... Alpargaticas. Estas alpargaticas. Estas son como más unas alpargaticas o las espadrilas, esto en realidad es, esto es comodidad. Ay no, esto es un guante para tus pies, eso como que es mejor que caminar en medias. Ay, hay algo mejor que caminar en medias. Caminar en esas alpargaticas. Ahí están, súper buenos. Y esto se puede lavar, estos que son de tela yo te prometí. Eso se puede lavar, la idea es, nosotros lo trabajamos en, esos son textiles o licras con las que se confeccionan vestidos de baño, entonces la idea es que el zapato se pueda lavar y tenga una fijación de color por largo tiempo, que no sea esas cosas que se te destiñen. Ay no, pero súper las opciones, José, muchas gracias. Súpermente agradecidas y felices, de verdad muy orgullosas porque tienes un gran talento y de verdad muchísima suerte porque me encantan los jóvenes emprendedores que hacen empresas en nuestro país, así que felicitaciones. A ustedes mil gracias. Con calidad. Un momentico, antes del siguiente mensaje Marce, que la trenza que tienes que si puedes mostrarla, por favor nos preguntaban a través de nuestro Facebook, dándole las gracias a Jessy. ¿Ah sí? Pues, a ver. Es que era para que la pudieran ver. Me hiciste acordar de un reggaetón, pero dale. Ay, lucero. Divina, divina, una televidente quería darse el gusto de mirar bien tu peinada, holguita así la mandamos para la casa porque estaba muy ronca y tenía una trenza hermosa, pero ya no, ¿sí o no? Nada que hacer, tenía voz de holguito. Sí, 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 entonces gracias a Jessica.